Tú no eres mi pichija Yo creo que voy a ser un mal padre, creo Creo que voy a ser un mal padre ¡CALPUPUTA MADRE! ¡CALPUTA MADRE! Tengo 5 dólares Oh, sí, chico Oh, sí 5 dólares, 5 dólares ¿Qué diablos es esto? ¿Qué estoy viendo? ¡Está matando mi pichija! ¡Porque tengo el pito chiquito, no estás huyendo! ¡Ahorita, el que va a llorar soy yo, güey! ¡Bien, güey! ¡Me van a ganar un 21! ¡Esto nomás es una, güey! ¡Pasa una vez al año, güey! ¡Ahorita ganamos bien, vergas! ¡Ahorita los que vienen! ¡Así me van a hacer ya! ¡Tum, tum! ¡Te gusta ellos! ¡Sí! ¡Toma, perro! ¡Toma! ¿Pero por qué? ¡Toma, perrita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Así va a pasar ahorita! ¡La que viene van a ver! Estaría excepcionado de ti el Justin, eh! ¿Punto? ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi hijo no es puto! ¡Si soy ama! ¡Ahí va! ¿Se puede que te da el refluxo porque roncas un vergo? No... Yo no ronco mucho... O no sé... Yo lo que... ¿Por qué estás dormido? ¡Punto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es el video de ya regresa el doctor Yo no Eres un heneo Eres un heneo, Tutu No te pones a ver Eres un heneo Eres un heneo Tutu, me gusta una colombiana de 15 A la verga, tiene 15, carajo Desde ahí está el problema, carajo Dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero Pinche corte de bolsa de basura Diez décimos ¿Dónde has visto un bote de basura así, güey? Dime, güey, ¿dónde, carnal? Muchas gracias por tu donación Pinche Charlie Igual también Dale No, más a la derecha A ver, a ver ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Soy un pendejo, ¿no? ¿Qué les dije? Soy un pendejo Chocas Es muy choque, el puto Llamar No sé qué quieres decir con A la verga, Siri ¿Qué tal si lo busco en internet? Chinga tu madre, Siri Ni te hablé, perra Saca it, pig, saca it, saca it oh oh i'm coming i'm coming oh viva la vida viva la bamba carnal me pelan la verga a huevo a huevo puta huevo saque el toque carnal saque el toque oh somos gordas wey somos pinches gordos bolita ay yo soy tu bolita pero de caca wey no mames viene mas en pebes si wey si si chupa tu pito pendeja ya a ver ay si yo tambien me hizo pendejo mira 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 ay 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 te pasas de verga tu pendeja es como la perpeña saca la bogeada pinches paises chinga viene por tu derecho rato chingale a su madre perro aje no seas culo y ven pa aca hijo a tu puta madre oh hey tu pendeja paisa que estas hablando homie viva mexico perro viva mexico perro viva mexico perro a huevo puro mexican aqui a la verga no no a donde vas tu padre quédate eh vamos a platicar de donde eres wey a la verga pero viejas de michoacan o andas en el norte eso es todo viejo sacando pa la papa la verga no no eh carnal ya mate a tu compa wey deja que te mate no de compadres adios adios viva 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 de tres animales que pedo compadres como estas? muy bien jugado muy bien jugado carnalito saludos desde mexico carnal saludos hicimos amigos en la frontera hijo de su pinche que paso compadre que paso? yo te quise matar ah osea me estas diciendo pendejo wey pues no se wey pero wey pues el que quien esta muerto tu o yo? me dice pendejo ahi nomas tu hubieses tu me hubieses rafagueao compadre chingisumari porque tu dejas el cabello largo porque me gusta que me despeinen es mas me voy a despeinar ahorita de ahi le gusta que lo agarren manda de la colita asi me gusta que me agarren asi y me digan orale pinche ostionzote es por eso acuerdas el caso donde esta delta ya bañate culero chingas a tu madre tu pagas el agua que verga me estas oliendo el culo que vergas somos gordas wey somos pinches gordos bolita ay yo soy tu bolita pero de caca duende tun esta en acción a la verga duende tun que pasa pibe la comarca la comarca ansino como es esa mamá ansino como shimjo insano wey insano déjame desabrocho el pantalón me dijeron que la tengo chiquita la tienes chiquita o cuanto te mide ? ay pero cuanto crees que mide ? ¿Esto cuánto es, señores? ¿Por qué estás deprimidito? Tú te encuéntanos Porque tengo el pito chiquito ¡No estás huyendo! Está chiquito Bueno, mini, pues Es tímido nada más Cuando Cuando agarre confianza saldrá todo Se explorará al 100% Oye, si le digo a una vieja que me haga un sándwich Es, es, este Discriminatorio Pues para eso son no biches viejas No, no, no es cierto No es cierto Como decía mi padre una vez ¿A qué andes de pende? ¿What? Eh, luego Decía mi padre Si vas a andar tomando mierda en la calle Por favor, verifica tu conexión a internet El papá De Tumtum Bueno, mam Ya me bajó todas mis narices de la verga Ah, sí, güey Está bien cagado ¿Fue actuado lo de los ligazos con el güero O neto te te dolió? Sí, pendejo Pégate un ligazo en la pinche frente Pa' que veas, idiota No vas a dar el tercer ojo, güey No, pa' que quiero Ay, 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 ay Güero, güero Ah, no, mierda Saludos al chiquimarcos No más banéanlo por pendejo ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Cómo te gustaría de estar? A mí, no, pues este Termino No, sí, pelón, pelón Mediano, ¿no? Yo así termino medio Si va a estar pelón No hay que se lo jite con cera Bienvenido al chero Como sea Mira, el método que use La cosa que me den pa' noche Quiero meter la mano Y que de tan lisito Se sienta hasta baboso ahí, güey A la verga Yo el otro día vi un streamer Que se echó un litro de leche En la cara Los pollitos dicen Pío, pío Oye, y aquel traje de baño Que decía Por favor, ayuda Ya no puedo estirarme más ¿Qué pedo? Esto va a estar chido, güey Este traje Cacheteame Cacheteame Ey, le pongo colisión, ¿verdad? Sí, güey Todo lo que se habla aquí Parecido a la realidad No es mi p*** ¿Por qué hablas a los chinos? ¿Por qué la tienes más grande que yo? Ya le puse LOL Chupa mi pito, pendeja Me vale, verga Un tal alien De seguro debe ser Un pinche youtubero fracasado Como él no pudo, güey Sí, a huevo, güey Típicas 31 vistas, güey Nah, hombre, güey Típico vato 59 videos Nah, hombre Especial 50 No mames Es el chingo que hace 50 cosas sobre mí Nah, mames Chinga tu madre, pendeja Pinche youtubero fracasado A la verga Polines Todo eso, güey No mames Ya, güey Ya Jefa, te quiero un chingo Mi cuñado Chinga tu madre El tingi y también Y los otros me la pelan Los noob También pendejos Ups ¿Qué se oyó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Ah, bueno Aviso, güey ¿Túm, túm, túm, atrás de ti? ¿Me das vuelté? Bueno, bueno Están aquí al frente Nosotros, aguas Sí, ya los vi Ya los vi Ellos tienen que venir, güey ¿Tienen humo? ¿No tienes humo? No, no Yo tengo uno Yo tengo uno Aquí Estamos en zona Y levantes para allá Pues dame chance Son dos, son dos, son dos Está en el gas el otro Está en el gas el otro Buena, güey Buena, 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 buena ¿Pasaste? ¿Pasaste? Ay, ya pasaron varios, güey. De aquí a nosotros ya pasaron varios, güey. ¿Neta? ¡Me pela, verga, tórara! ¿Qué pedo al caco? ¿Cómo chingados terminaste ahí arriba? Me agarraron entre dos vatos, güey. Ya bañate, culero. ¿Chingas a tu madre, Iroma? ¿Tú pagas el agua o qué verga? ¿Me estás oliendo el culo o qué vergas? No mames, el vato se salvó, güey. ¡No! ¡Que no soy gordo! Conocí la última vez que pudiste ver tu... Cuando tu mamá me lo estaba chupando. ¡Cállate la verga! ¡Te acabo de joder! ¡Tú pagas por qué, b***! ¡Woo! ¡Estoy mal! ¡Te made me feel a lot better! ¡No es mal! ¡Te jodí la vida, pendejo de mierda! ¿Cuándo fue la última vez que viste tu pito? Cuando tu jefe estaba ahí abajo, pendejo. ¿Dónde estás, hijo de tu puta madre? ¡Sigue ladrando a la verga! ¡A chingar a su madre, mi compadre! ¡A la verga! ¡Así es como yo me cojo a los gringos! Yo la otra vez vi a una streamer que se echó un litro de leche en la cara y salió bastante seco. Yo le mamo la leche, pero eso se choca. Oye, y aquel traje de baño que decía, por favor, ayuda, ya no puedo estirarme más, ¿qué pedo? ¡No va a estar chido, güey! ¡Cacheteame, cacheteame! ¡Ey, le pongo colisión, ¿verdad? ¡Sí, güey! Todo lo que se habla aquí, parecido a la realidad, no es mi pedo, ¿eh? ¡Ay, p***! ¡No mames! ¿Ahí? Funciona puto mouse de mierda, la verga. ¡No, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, me estás disparando! Me están disparando y tengo mitad de vida. ¿Dónde está? ¡Corre, corre! ¡Ese kill, señores! ¡A la verga! ¿Cuál que estaba atrás, Tum Tum, no? Ah, bueno, era uno, era uno, güey. ¡No mames! Era el mismo... ¡No! ¡No! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Qué p*** te tienes que subir a la p*** piedra! ¡Ese era un p***! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Gracias por ver el video.